vamos a obtener un logro que desde hace tiempo debía hacerlo se trata de este logro que vemos aquí como ven el ahí está el nombre no no me acuerdo cuál era pero son dos requisitos bastante sencillos que tener tener este tema el corazón blindado y la armadura de papel el corazón blindado lo puedes tener desde el principio es un ítem básico un objeto básico no tienes ningún pierde y con la armadura de papel también es algo bastante fácil de obtener o sea es nada más que acabes una vez el juego si eres principiante el obtendrás a la primera es que es el segundo nivel de obtención de objetos te lo muestro así como está en esta barrita de niveles de objetos avanzados entre comillas de que es bastante sencillo obtener lo puedes obtener ya sea que lo acabes por primera vez o terminas una partida perdiendo sea como quiera lo vas a obtener eso sí debes de aquí de equiparte los ya que pues no te va a valer si no los tienes equipados para el combate pero no tienen que ser los únicos puedes equiparte objetos de poder para acabar rápidamente con azura esa es la condición tener equipado la armadura de papel y el corazón blindado y derrotes a azura no te dice que deben de ser los únicos pueden ser otros objetos de poder para que acaben rápidamente con él y puede ser en cualquier nivel de dificultad así que lo que vamos a hacer es pelear contra azura con este el corazón blindado y la armadura de papel a ver cómo nos va deseen suerte aunque estoy en dificultad épica será algo sencillo tengo todo el chakra con con ulyana siempre uso ulyana es mi personaje favorito me encanta jugar con ella ya que pues es un personaje que da golpes bastante continuos y poderosos y me gusta sobre todo que tiene un doble esquive así que hay que tener mucho cuidado ya volviendo a la pared de azura arroja un proyectil bastante lento que si te da te quitará toda la armadura eso sería un problema teniendo la armadura de papel equipada así que y también lo que hace el corazón blindado es intercambiar en la armadura como por por la salud y eso nos dará tener muy poca muy poca salud y aquí tienen mucha armadura lo bueno de la armadura de papel es que te recupera bastante rápido tiene una regeneración bastante rápido y ya todo lo que he hablado ya estamos en la tercera forma de azura vamos a echarlo rápidamente ya casi estamos bajando la vida bastante rápido con unos objetos de poder que me que me equipe se ha ido bastante rápido azura sobre todo con la barreta la barreta es bastante poderosa son los objetos comunes y que podemos tener para para poder hacer bastante daño muy bien ya casi ya casi y también tengo el murciélago que me está apoyando así que ya casi cae azura no pasa nada vamos a órale ahí cayó ya con esto obtuvimos el logro de desafía al límite uno de nivel 3 pues de color rojo y con eso pues ya así de sencillo puedes equiparte objetos de poder y equiparte estos dos ítems para poder cumplir el el desafío que es de corazón blindado y también la armadura de papel vamos a por la recompensa y ya de regreso al estilo de megaman vamos a reclamar nuestra recompensa no llega a ser mucho dudes no diga ser mucho el pajarito te estás dando mucha vuelta ok te tuve que esperar ok vamos a reclamar nuestra recompensa 50 50 piedras del alma no es mucho lo puedes conseguir fácilmente en cualquiera recorrido que hagas pero algo es algo es un logro más hecho del juego que recuerdo que este logro era un poco más difícil antes ya que la armadura de papel te lo reducía hasta uno pero ahora te lo reduce hasta la mitad y viendo esto fue cómo obtener el logro de desafía al límite te espero que le dan like a este vídeo se suscriban yo soy carriquirio y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos chao